Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo, afirma que para el mes de abril está previsto que este sector reciba la vacuna del COVID-19, pero que esta sería a través del Gabinete del Poder Ciudadano de las Personas con Discapacidad. Sí manejamos que a partir del mes de abril, la jornada de vacunación para el sector de personas con discapacidad, que era uno de los cinco sectores priorizados, se iba a hacer efectiva, únicamente que se iba a hacer efectiva a través del Gabinete de las Personas con Discapacidad. El Gabinete es una estructura donde hay presencia de las instituciones gubernamentales y presencia también de las organizaciones o instituciones de personas con discapacidad. A través del Gabinete lo que se va a hacer es la distribución de acuerdo a la cantidad asignada al sector de personas con discapacidad, que en este caso es discapacidad visual. De conformidad al número 12 que se le asignen, pues se van a distribuir igual, únicamente que tenemos que esperar esta distribución que se va a hacer en esta institución. Podría ser que se gestione, únicamente que hay que ver la percepción de dosis que tenemos como país. Guillén afirma que en el país podrían haber unas 13.000 personas con discapacidad visual. Hasta el momento no. Cuando estuvo en su apogeo, sí hubieron algunos casos que obviamente recibieron su tratamiento de conformidad a lo que establecía el Ministerio de Salud. En nuestro país aproximadamente el 10% de la población tiene, o el 10% de la población con discapacidad es con discapacidad visual. Viendo los que ya están aglutinados en las instituciones de personas con discapacidad visual. Noticias 12, Darlene Tellez.